Hola, hola mi gente de Traviesa, cordial saludo para todos y bueno, después de todo, mire ahorita, ahí a William le tocó traste, bueno, los dos va, porque entre los dos van a lavar, entre los tres, ajá, y saben por qué? Porque no hay agua, gente, mire, hoy nos han castigado, no está cayendo agua y por eso nos va a tocar ir al río, bueno, ahí, ajá, pues sí, entonces ahí tenemos que Leonel lleva los sombreros, zapatos, no, hombre, de todo lleva ahí, Yo la para tomé y yo lo lavé, ajá, yo lo lavé, ajá, bueno, peguémosle, pues, a Rosas, ya me paraba en Max Poder, mire, otro perrito que ha venido por acá, ve, este es varón, este es varón, como ha mandado una perra en brama, pero no ha sido la traviesa, no es que ha sido una del vecino, ahí viene la traviesa, No quiere, no quiere, sí, la verdad es que ella no quiere, sí, porque la verdad, ella no se ha enamorado, ajá, entonces, por eso de que la del vecino, que por cierto le supimos el nombre, se llama Bota, se llama la perrita esa, ajá, que andaba con novios, y el Terry, mire, y el Terry, mire, como se va a meter a las tribus, que todo masticado anda por parte, Si, mire, ahí anda todo el grifo anda, pegan y les pegan, allí de todo, si, para todos lados tiran, como allí, allí anda el medio rezo con la chucha perdiado, y el oso, ajá, el oso desvelado, porque mire, hoy no viene, Ajá, el oso, el oso anda, el oso anda, llegó de goma, sí, y el oso, yo venía a llegar a las 3 de la mañana, a 4, cabal, Ahorita anda que no se puede ni levantar, ni levantar, nada, no necesitar nada, una sopa levanta muertos, así es, El Terry ya está acostumbrado a los trotes por eso, sí, bueno, entonces aquí vamos para el río, gente, Así es, este pedrero que ustedes lo han visto, No quiero cuando la mami y la vieja, nada más dejan que a ti hay que pase para abajo, Ajá, y que se agarren como puedan, decía, y sin broma, y sin broma, A la lexa, creo que el chiñadito, no, va caminando, ¿Quién? A la lexa, a la lexa, me deslice, Chiñado, gateando o qué, ¿Quién? A la lexa, Ah, no, yo creo, chiñada, si, no, ustedes ahí venían así, Mire, usted, usted ponga el huacal por ahí, ponga el huacal por ahí, Y ya que va a subir para arriba, usted, ¿Cómo cree que le subía este Leonel como estaba chiquito ahí aquí? Sí, ajá, y se agarraba con las manos, y se agarraba con las manos, Ajá, ahí así, cabalito, ahí así, ahí así, ajá, y ahí otra vez, ajá, y así iba usted, De esas arañas, Pura arañita, En ese tiempo nosotros, Y entonces bajaban para el río siempre, Yo creo que por el río, Así algo, Desplomado, Ajá, desplomado, Y andaba jalando el leño, no sé si, ahí, imagínate que yo nací, Ah, sí, no, hombre, si usted estaba, quiero ver, ya le digo, Usted andaba en el estómago cuando estábamos jalando el adobe de la casa que derretimos, ¿Va qué? Ajá, Usted andaba en el estómago, ¿De edad ya? Sí, hombre, y a ella le tocaba, miren, gente, a Daisy le tocó duro esa vez para hacer esa casita, Ajá. Porque miren, ella, entonces no teníamos agua potable, Y miren, por la falta de dinero, y por ahorrar decíamos, ¿Qué le tocó? Había uno con una yegua, Ah, Que él, Jaló el agua un par de días, Pero ganaba cinco dólares, No sé si la barrilada o las dos barriladas, yo ya no me recuerdo, Ajá. Pero lo que sucede es esto, que de ahí, Puchica dijo, cinco dólares, dijo, No dijo, Mejor la voy a jalar yo, dijo, aunque me cueste, dijo, Y ella, la jalaba así, Y usted, que estaba en el estómago, ella estaba embarazada del arquitecto, El arquitecto Leonel. Imagínese que apruebalía arquitecto. Ajá, y bueno, se ponía dos cántaros, Uno en la cabeza, Y un pequeño en la cintura. Ajá, eso fue lo que lo desplomó. Ajá, ese es el que lo hizo así por un lado. Y va que le den las costillas. Vaya, ah, pues sí, ese fue. Descostillado, miren. Cabal, bueno, démosle. Así es que, eso. Entonces, por eso he sentido bastante la... En ese tiempo, algún partido. He sentido bastante la mamá Daisy, también. De la caída de la casa esa. Sí, no hombre, Daisy. Creo que nada más los maníacos. Daisy, esa casita, uuuh. De trabajo también. Muchos recuerdos. De trabajo. Mira. Pues sí. Hay una plumita, miren. Algo grande. Una plumita de sopa. De sopilote. Te va a quedar de recuerdo la casita en videos, Y así cuando estaba, de antes. Fíjese. Cuando la andábamos botando, yo sentía feo también. Sentió feo usted. Porque, ajá. Porque era algo, pues sí. No, no. O sea, porque... No se me tocó trabajar, hermano. Ajá, ajá. Ah, por eso. No se me sentía feo. Ah, no se preocupa con los demás, no. No, sentía feo en el sistema que... Que sentía así feo. El sistema del verbo feo, del feísimo al feo. Sentía feo en la terminación de o. Ah. Feo. 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 No, sí sentía feo. Sentía algo raro. Pues sí, botar aquella casita. No, sí sentía feo, fíjese que... Toda la infancia. Toda la infancia habíamos pasado en... Cabal. Se fue la infancia allí. Toda la infancia. Se acuerdan cuando dormía en aquel cuarto, donde tenía aquel tapesco, que dormían todos en el tapesco. Me acuerdo. Mire, para acordarme, que nosotros teníamos un sillón. Mmm. Oye, gracias a Dios, tenemos tres silloncitos. Sí, gracias a Dios. Fue lo que es algo remendado ahí, está medio escosturado. Sí, yo me acuerdo. Gracias a Dios siempre, y a una persona allí. Algo rojo, unos sillones que teníamos rojos, que ya no tenían nada. Los padres, aquí una tabla. Ellos una tabla le ponían. Que eran sillones con tablas. Sí. Claro, si a veces uno se tiraba y... ¡Pum! Sonaba la costilla o la cabeza. Usted le iba la piscucha, y pensaba que tenía el colchón. No podía sentirle que había la tabla y se iba para un lado. Ah, cierto. Que los resortes ya no le servían. Peligroso con el cujucuyo. Pues sí, hermano. Porque imagínese, los resortes ahí estaban. Bien raro, Dios mío. Así es. Bueno, entonces pues, así fue la historia allí de... de lo que es la casa. Buenas. 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 Y pues aquí, ahorita vamos a ver, a obedecer pues, lo que Maricis nos dijo, después del trabajo, pues este día le trabajamos hasta el medio día. Pues este día trabajamos hasta el medio día, digamos. Ajá, entonces... hoy habíamos convocado a Nelson, pero bueno, yo creo que tenía algún atraso. Ajá, tú ya tenías algún contratiempo. Y que tiene equilibrio. Ajá, pero sin la cachucha, ahí sin el sombrero. Ajá. Bueno, baje el sombrero, te da chance. Ahí está. Ey, pero mira la mamá ahí caminando ahí para... Ya está. Voy a pegar unos tres pasos. Dale, pues vamos a ver quién camina más. Reto. La quitamos el sombrero. Ah, por eso, de ahí como vos te vienes mejor. Como vos te vienes mejor. Sevilla. Vale, vamos a ver, empezamos con William. A ver cuántos pasos pega William. Aquí va. Ajá. Vamos a ver William. Uno. Para adelante ni uno. Solo en línea. No, pero no. Este pesa más. Este no pesa. Este no pesa. Miren cámara, miren. No, después van a hacer el cambio. Ahorita ahí lo van a andar al hierro. Espere, espere. Después van a hacer el cambio. Ahorita ahí lo van a andar al hierro. Dos. Tres. Cuatro. Ahí hasta ahí llegue. Cinco. Ajá, donde él llegue. Ahí va a hacer un rayón. Ajá, ahí donde voy a llegar va a hacer un rayón. Hecho. No mira para abajo así o para el cielo. Jajajaja. Vaya, a hacer rayón, a hacer rayón. Después vas a hacer el cambio de guacal. Sí, que este no me ayuda porque la derecha me la viene. Ajá, ajá. Vaya, déjame. Vamos a ver papá y el Celaya, a ver si llega. Jajajaja. Es para atrás. Al mismo puesto. Jajaja. Para atrás. Al mismo puesto llega. Tras el día aquí donde llegué no perdí. Ah. Pero ya has dejado parte de la mercancía. ¿Qué? ¿Dónde cae? ¿En serio? Ahí está. Jajaja. Jajaja. ¿Va a llevar el cambio de guacal? Este pesa más de lo que está, el Celucuán. A ver si tienes que tarasquearlo porque no vas a quebrar los platos. Es lo único donde comemos. Voy yo primero. Vaya, dale vos. Claro. Agárralo ahí. ¿Quién, Leonel? ¿Qué tal? Permítame la guitarra. Ajajaja. Vamos a ver. Se lee el Leonor primero. No. Ay no. Echale. ¿Qué es la onda? ¿Qué es la onda? ¿Qué es la onda? ¿Qué es la onda? ¿Será puntuda? Ajajaja. No por eso. ¡Lupe! 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 Vaya. Ahora. ¡Lupe! ¿Quieres ver esos viejitos locos? No. No creo arquitecto. No creo papá. No creo papá. Dale pues. Mira William es cabeza pacha. William creo que es... William creo que es mujer con su cuerpo de hombre. Jajajaja. Mira, está mal. Sí, con mi no madre. Voy yo, voy yo. Voy yo. ¿Dónde está en la mente? Yo creo que William es mujer de cuerpo de hombre. La reencarnación. Vaya, pues no lo voy a aventar también usted. No, 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 no. Dale vamos a ver. Agárrelo viendo a ver qué le... Algo viejo ya está bien. Sí. Es que no la viste a ella por ahí. Hay que ver la capacidad que tiene. Sí. Vaya, vaya. Quieto. Vaya. Démele, démele. Venga tú la vieja. La vieja. Uy. Uy. Las mujeres aguantan el alcantar. Hay cabezas redondas o cabezas... Es que las mujeres como que traen algo ya. Ya traen eso como que son cabezas... Ajá. Véngase. 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 Mira, ahí anda la mentada bota. La que anda... Esa es la que anda a la fiesta, gente. Ajá, esa es la de las figas. Ella es la que anda a la fiesta. Sí. Esa es la que te han enviado a los otros chiquitos. No, así es que gente lo ganó. William lo ganó. William lo ganó. Sí. ¿Cómo dijo usted? William, este... Es mujer en cuerpullón. Es una mujer atrapada en un cuerpullón. Atrapada. No puede salir. No puede salir de ahí. No puede salir del clóset. Ajá. Jajajaja. Jajajajaja. No, ahí está el cántaro. Va, entonces, este... Sí, mi gente, ya aquí pues, llegándole al río y... bueno, vamos a ver para dónde. Vamos a ver para dónde nos vamos, gente, porque nos da pena. Ajá, por cierto, mis hijos. Ajá. Aquí abajo. Aquí abajo quizá. Pena robar, dice William. ¿Lione? Aquí abajo quizá. No, ya está ahí. Ah. Eh, bueno. ¿Puedes robar, dijo William? No, pues sí. No, la verdad es que sí. Ajá, los vamos a dar caer allá por el naranjo. Bueno, gente, yo estoy por terminarles este video. Ajá. Así que, gente, vamos a seguir para arriba porque vemos que aquí está ocupado. Ah, ahí está la traviesa, ahí está Max. Max, Max, Max. Max se nos ha llegado también a la casa, gente. Somos los amos de los animales, la verdad, mire, de repente se nos quedan ahí. Vaya, entonces vamos a terminar este video y vámonos al siguiente video. Saludito, pues, bendiciones. Y no se les olvide darle like y déjenos sus comentarios.